Daniel Ideside. Si alguna vez preguntas el por qué, no sabe decirte la razón, yo no sé cuál es su mal, perdóname. Y una sola falla, no más que eso se acabe, y una sola cariño, eso se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Gracias. 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 Gracias.